Sencillamente, el ser humano nace bueno, nace con valores. Lo que pasa es que eso hay que trabajarlo. Desde la familia, que yo le llamo el centro de vacunación contra los males de la sociedad. Y después en las escuelas, en la sociedad, hay que trabajar el alma del ser humano y las neuronas para el bien. Cuando se habla de educación en valores, es formar buenas personas nada más que eso. Y para que tenga la dignidad y la prioridad que merece esta educación en valores, tiene que ser política pública. Y este es el único, el primero, pero el único municipio del país donde la educación en valores, política pública, lleva eventos como este. No tiene profesores de valores, no hay profesores de valores. Todos tenemos valores y todos podemos aprender y enseñar. Tenemos embajadores, personas que pueden contar algo de su vida, hasta sus errores. Hasta decir, yo me equivoqué, me desvié de este valor, pero después lo recuperé. Tiene dos capítulos. Uno, llevar a los diferentes sectores de la sociedad mensajes de valor a través de los embajadores. Y otro, que es la parte, digamos, divulgativa, donde tú puedes encontrarte en cualquier lugar mensajes de valores que no sean, digamos, un reto, un regaño. Sino mensajes, por ejemplo, de Mahama Gandhi, de Martin Luther King, de la Madre Teresa de Calcuta, de tanta gente que han dejado enseñanza. Y que se van quedando en las neuronas cuando tú lo lees o lo escuchas. La verdad que este programa, para mí, siempre es un placer poder escuchar a la Hilda, Hilda que siempre nos transmite un mensaje distinto. Así que siempre tratar de estar al lado de ella, acompañándola en este programa, que es tan importante para nosotros como sociedad, empezar desde nuestro lugar, desde nuestro barrio, hacer la transformación de los valores, ir llegando a todos los vecinos. Y bueno, esta misión que ella tiene, que es llegar a toda la Argentina y cambiar toda la sociedad. Nos pareció, cuando ella habla de los embajadores, dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestros promotores, nuestras trabajadoras sociales, nuestra gente de Niñez, que constantemente son embajadores del municipio, dentro de los barrios. Y nos parecía que, bueno, poder complementar esta parte tan humana de Hilda, con todo el trabajo municipal, era una buena manera de poder llegar y que ellos también, nosotros apostamos mucho a lo que es la capacitación humana dentro del municipio. Y nos parecía que, bueno, capacitarnos en valores es algo que es un plus extra, que ojalá todos lo pudieran tener. Así que, creemos que es una idea maravillosa y estamos muy felices de poder compartirlo.